Muy buenas tardes, estoy transmitiendo, Lucía Calderón a sus órdenes, estamos transmitiendo desde la Cámara de Senadores. En estos momentos, si usted lo observa, se está desarrollando una conferencia de prensa con el líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, el diputado Mario Delgado, quien está explicando que efectivamente no va a haber periodo extraordinario de sesiones. La iniciativa presidencial se va a comisiones para analizarla durante las próximas dos semanas. Laura Rojas, quien es la presidenta de la Cámara de Diputados, ya había expresado hace unos momentos que no están las condiciones sanitarias ni políticas para llevar a cabo esa reforma en estos momentos. Así que, de entrada, les anunciamos que la iniciativa presidencial se va a comisiones para determinar cómo se reasignará el presupuesto de este año para combatir los efectos de la pandemia, que está teniendo efectos tanto en materia sanitaria como económica en el país. Así que, resulta interesante la postura que están tomando los diputados que, de entrada, descartan este periodo extraordinario de sesiones como se tenía contemplado originalmente y que era una solicitud directamente del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional. Informo para ustedes, Lucia Caderón, para Motimex TV.